Y si ha ido, nos vamos a hacer un regalo, ¿vale? Nos vamos a hacer durante 30 segundos un masajito, los primeros a los otros, ¿vale? Todavía no empecéis, no empecéis. Esperad un segundo, porque esto se acompaña con un poquito de música, que no la hago. Mantener, ¿eh? Mantener. Y ahora, esto con la música, a ver, un segundito. Ahora sí, podéis cerrar los ojos, rápidamente. ¿Qué? Algunos son también crean mucho tiempo, si no la tengo un masaje. ¿Qué? Vale, ahora nos damos la vuelta y acompañemos el masaje. Muy bien, paramos. ¿Vale? Mirad al cambio, no os sentéis todavía. No os sentéis todavía. Ahora le vais a hablar a vuestro compañero, me da igual la mano, dos besos, las gracias por el regalo que os acabo de dar. ¿Vale? No sé, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo también os agradezco que colaboreis y participéis. Vale, nos hemos relajado un poquito. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es activar el cuero para que estéis pendientes de cuando yo me ponga a hablar. Venga, vamos, arriba, 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 y abajo, arriba, y abajo, arriba, y abajo. Vamos. Vamos ahora. Derecha. Derecha. Esa vez. Derecha. Arriba la música. Vamos. Esa vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Vamos! Para motivarles un poquito Es el gran discurso de Buena Valas Échale un poquito para atrás de él ¿Por qué tal lleno? No, hombre, habla lo más que es que en vivo Llevo es tu sonido Representantes en el campo de la playa Os doy las gracias Este es nuestro estrés Este es nuestro estrés Para el vino rey Yo vengo que decía esto Y si es que es nuestro ejército ¿Por qué tal lleno? ¿No hemos venido aquí para luchar con ellos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los ingresos son demasiados! ¡Vamos! ¡Muy bien! Soy de Escocia Soy William Wallace ¡William me llevando dos huevos! ¡Sí! Y mató a hombres a tiempo Y si estuviese aquí Acabarían los ingleses echando fuego por los ojos Y también rayos por mi cuerpo Yo soy William Wallace Y estoy lleno A todo un ejército de travisados mío Aquí, se vaciando a la granía Habéis venido a luchar como hombre tíger Y yo de aquí me he hecho ¿Qué haríais en libertad? ¡Lucharéis?! ¡No! ¡No! ¡Tú iré! ¡Ir bien! Luchar, y puede que durar. Uir, y sin negros. Un tiempo en negros. Y al poner en nuestro techo, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días de hoy, para ser tontes, por una oportunidad, solo una oportunidad, de superar a ti y a matar a nuestros enemigos, puede que los dicen la vida, pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! ¡Fuera, mano, fuerza! Bueno, pues un poquito este video, un poquito de motivación, ¿vale? Sabéis que estaba queriendo a nuestros sonorales y no, espero que os haya llegado a la motivación. Vale, empiezo hablando de mi libro. Yo soy laboratorio, trabajo en la empresa de Talomoy, soy profesor de educación, aquí es como un poquito quiénes somos, pues la empresa nació en el 2004, con mano de tres emprendedores, recién salió de la universidad, principalmente nuestro negocio está basado en la construcción, con planes humanísticos, vale, edificios que la gente no podía visitar, como nosotros lo esperábamos en Radio Antico y la gente no podía visitar, pero poco a poco, pues viene un poquito que ese sector, pues iba a ir en caída, decidimos aplicar esas nuevas tecnologías o otras cuatro áreas. Aquí somos unas 30 personas, vale, hay la media de bastante joven, hay algunos que lo suben bastante, pero bueno, vale, y tal y como somos hay un gran ambiente de trabajo en la mayoría de trabajadores, entonces eso también beneficia en los desarrollos y con las soluciones que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Aquí tenéis cuatro de las unidades de negocio, vale, tenemos educación, que os voy a hablar ahora, tenemos cultura y turismo, formación y salud. También en relación a los juegos serios, con los series games, pues hablaré más tarde, en el pasado nosotros todos los patrocinadores de un evento en Bilbao, vale, donde, bueno, pues vendimos, dimos los premios a los mejores videojuegos, como somos europeos y series games o juegos serios europeos también. Como somos de Bilbao, bueno, la verdad es que lo montamos a la grande interior de la casa por la ventana. Entonces os voy a contar, os vais a ver un pequeño video sobre el Bilbao. Estuvo Patricia Conte, hubo Fernanda de la Escuela de la... Esto os puede sonar, te acabo con el programa de mí ahora. El Teatro Campo se viste con el traje de bala, que no está a ver, para algo muy diferente, la entrega de premios a los mejores videojuegos de ocio y series games europeos del año. Veinte balazones que se entregan a los cuatro ganadores de series games y a otros veintiséis trabajos en la categoría ocio. Un acto presentado por Patricia Conte, Alex Odomenstein y María Garimilla, que ejercen de maestros de ceremonias en una noche donde no ha faltado la luz, la diversión y sobre todo la emoción. ¿Jugamos? Gracias, hermanos. Muchas gracias. Y ahora uno de los videojuegos, uno de los que salen ahí a incumir el premio. Los ha jurado. A uno no está bien ahí. Y luego una pequeña anécdota. Muchas gracias a todos los equipos que se han hecho en el cine y gats. Esta no es la idea de acabar con el discurso, porque las cosas que pasan justo cuando llevan el premio y estaban subiendo las escalas, pues se tropezó y se cayó. Entonces ya cuando llegó a DCA, pues ya lo primero que le salió fue, fue, se os vienes para los todos. Vale, a mí me voy a decir que.